¿Sí te tocó alguna vez algún partido amañado que tú hayas visto? A ver, ¿qué cosas nunca se van a saber para que lo sepamos? De aquí no salen. ¡Salta madre, déjame ver! ¡Qué raje, eh! ¿Qué p*** con la fusca en el vestidor de la América? ¿Sacaste una pistola, sí o no? Le marca la sangre y le voy a recordar la llamada que me hizo ofreciéndome disculpas porque le dijo que lo obligaron a decir sus m***as. ¿Es cierto que en Monterrey te abrieron el Mundial de Clubes? ¡Ándale, ándale! Y ahí le dije así como va al Chile, le dije, güey, te tenía en un pedestal siendo con carácter, con tu carrera y todo eso. Oye, aquí te me cagiste y valiste m***a. Estamos grabando. La señora llega al invitado famoso, güey. ¡Vó, qué la m***a! Yo siempre tengo invitados famosos, güey. Pero me quito un invitado famoso. O sea, la gente luego me va a reclamar, cabrón. El rey del internet, güey. El rey de los goles, pape. El rey de los mexicanos ahorita aquí. ¡Ah, qué reina! ¡Al volante con el copio dorado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Explop! 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 ¡Ya andamos, papi! A ver, a ver. Tu pinche currículum, para que para los pendejos que no estén acostumbrados a ver deportes de pobre, pues este pendejo es uno de los últimos, o el último pinche campeón. El último, el último, único. Mexicano y de la América. ¡Ah, huevo! Bueno, no, mexicano no, aunque te habla. ¡No, cabrón! ¡Ah, no! Único mexicano, único. El pendejo este que terminó en Estados Unidos, ¿cómo se llama? No, maestro, no sé su nombre, cabrón. ¿Cómo se llama, cabrón, el de las chivas? ¿Qué? Bobby Pulido. Sí, está Alan Pulido. No, no, no es Bobby Pulido. Alan Pulido también fue campeón, bolador. No, pero compartido, güey. A ver, o sea, eso no se vale, güey. ¿Por qué no se vale? ¿No se vale empatar? ¿Compartes las cosas? ¿Tú compartes las cosas, cabrón? ¿Nunca empataste en tu vida en un partido de fútbol? No, no me importó los empates. O ganas, nadie habla de los empates. Tienes razón, cuando empatas no ganas. Ahí está, güey. Ah, entonces empató. Pues el único. ¿Y antes de ti quién, Carlos Hermosillo? Pues la... Yo creo, güey. Luis García. O Sague. No, creo que... Ya, pero no hablen de Sague, que se cabrona. No, no, güey. Es que la tenemos igual, entonces... Pero bueno, el punto que del América sí, después de ti... A huevo, mexicanos... Nada más el Chucho Benítez, este, tuvo el campeonato, ¿no? Exacto. El Chuchito en paz descanse. Y antes de ti, nada más el Cuau. Exacto. Yo creo. El Jorobitas. Bueno, entonces, en ese momento... Eso es, el Jorobitas. Esté donde esté. Ya, 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 otro que quiere, biche, güey, eso, ¿no? No, mames, no. Tiembla a terrazas, tiembla a villas. No, lo veo cada 15 días, el Jorobitas. Mira, el Ángel Reina creció justamente en ese pinche nido de ratas, güey. Ángel Reina nació del americanismo, de lo más consagrado en ese momento. Sus pinches, este, ídolos y maestros fue Lara, Bella, Terrazas, Cuauhtémoc. Toda esa pinche banda de mierda, así, de pinches, este, esos güeyes, este... Mercenarios, mercenarios. Mercenarios del fútbol. Este, ahí naciste, ¿cierto, Ángel? Tú también naciste, ¿no? No, mames, yo soy un dios, güey. A mí no me gustan los deportes de pobre, ya te lo he dicho. Ah, detienes razón, perdón. Pero, este, ¿qué año estamos hablando, güey, que debutaste? 2004, güey. 2004, entonces, ahí, esos güeyes eran los que la rifaban. Ya estaban rucos esos güeyes, ¿no? Ya, no mames, güey. Pero tenías un chingo de tiempo más antes jugando ahí en las fuerzas básicas. Sí, no mames, desde los 10 años, güey. No mames. O sea, tú creciste bien a los estos culeros. Sí, güey, conviviendo con ellos. Qué pesados los tíos, güey. No mames, me tocó que, este, aguantar vara con sus bromas, güey. Esos dieron pesados con chingaderas. Ay, joder, su pinche madre. Pelón y con piojos, ¿no? No mames. Míralo, míralo, míralo. Órale, apúrame, eh. Apúrame, patejo. A ver. Chicada, madre, a ver. Te iba a chocar y ahora lo vas a saludar, cabrón. Pito. ¿Cómo estás, bofo Bautista? ¿Cómo va todo? No, 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 no. O sea, el mismo shampoo no significa que sea el bofo. Estamos iguales, ahí está. ¿Cuál? No, yo tengo unos pichos greñotas, ¿no ves? Ah, córrele, güey, porque como si no tuviéramos semáforo de frente. Pichos pendejos. ¡Cállese la verga! Acostuma, tú estás acostumbrado a puro pendejo, a viajar con puro güey que no es famoso. Ay, güey, ahora estoy sintiendo qué pedo, lo que siente el gordo. De juntarse con Odín Patiño, con Gerardo Lugo, con el parejito. No los conocen en su casa. La encontrábamos y su esposa, no mames. Y este, ya ahora vienes con un dios, no mames. Ay, güey, es que, ¿sabes qué, pásame tantito de estos peluches, güey? Oye, este, a ti sí te tocó todavía las pinches, este, las, las novatadas. Sí, no mames, güey. ¿Cuántas novatadas tuviste? Dos, güey, bien culeras. Uno, uno en América, güey, encuerarme, güey, en el hotel. Y la otra en San Luis. No, pero plática bien, güey. ¿Encuerarte o qué? Pues todos los unos nos encueramos en un hotel. Depende con quién. No, güey, no en el lobby del hotel, güey. ¿En el lobby? Sí, no chingues, güey. ¿En dónde? ¿En el Royal, güey? En el Royal, güey, me tocaba en el Royal y estar ahí antes de la pretemporada, hijos de puta, güey. ¿Pero cómo te encueraron, güey? Ya estaban tirando mis nalguitas en ese entonces, no mames. Son privadas, güey. O sea, terminaron de comer y todos dijeron, a la chita, te quitaron el planche. Sí, de la cena. Ahora los ponen a cantar, no mames, dame el chingado, güey. No, a ver, a ver, al Córdoba y esos güeyes los raparon. No, a mí me tocó también la rapada, güey, pero esa fue ya la segunda. Ajá. Y este... ¿La primera te encueraron y cuánto tiempo pasaste en el lobby de la noche? No, nada más tenía que irme de ahí a mi cuarto, pinche lobby más grande, no había, ¿o qué? No, o sea, es mamón, enseñar mis nalguillas ahí. Ajá. Pero, pues, ¿qué les dices, güey, al pinche jorobado, a Villa, a Terraza, no más que seas mamón, güey? Y todavía les dices, ¿qué pasó? ¿Todo bien les hablaste? Pues ya no me quedaba de otra, güey, si eran los que mandaban, güey. Ah, pues con la cena perdiste a ser tan pinche grillo, güey. No, ¿quién le ha llegado? Quién es el opo, pinche grillo. Llévatele una multa porque es el pinche grillo de la América. ¿Cómo lo ve, jefe? Qué rabio. Eh, deja de darle mordida, no, mami. Oye, ¿tú cuántas veces le diste mordida a un árbitro? No, güey, quise darle a Archundia, pero ya se la habían dado antes, güey. Por eso fue campeón del Pachuca. Ah, en la exclusiva. En la inclusiva, Pachuca va a ser mi campeón estas temporadas. Yo sé lo que les digo. A ver, Ángel Reina, ¿sí te tocó alguna vez algún partido amañado que tú hayas visto? No, güey. Ah, así con maletines de dinero, así de... Tenga, para que se entretenga. Si quieres sin nombres, pero así... Si me tocó, te voy a decir qué. Que Osvaldo Sánchez estaba arreglando para que nosotros ahí medio que echáramos la huevita cuando estaba Santos, Querétaro y San Luis metidos en el pedo del descenso. A ver, a ver, a ver. ¿Contextualiza de Osvaldo dónde estaba? ¿En Santos o en América? En Santos. En Santos. Estaban peleando el descenso. ¡Escenso! ¡A huevo! Y entonces tú estabas en San Luis. San Luis. Ajá. Íbamos a jugar contra Querétaro. Necesitaban combinarse resultados. Y Osvaldo habló y todo el rol. ¿Habló a quién? Negoció a Adrián Martínez, el grande Martínez, al Chacho Coudet, al Sabo Valdés. Ajá. Y ya empezó a negociar y yo era de los chavitos ahí, pero pues que ya era medio metiche en el tema ese de los premios y organizar todo ese rollo. Ajá. Y organizaron su pedo, Osvaldo no nos pagó, güey, no nos mandó la lana, güey, si nos pagó, no me acuerdo, güey, dijera, salía, güey. ¿No te tocó la mochada? No, no, no me tocó, güey. ¿Pero qué? ¿Perdieron? ¿Empataron? ¿Cuál era? Estamos, güey, el pedo, el pedo es que necesitábamos empatar o perder. Claro. Entonces fue ese pedo. No la tienes a que, espérate, espérate, espérate. Ah, está bien. Ok. ¿Hacías ya? No, 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 que así te decían en el campo, güey. No, no, güey, no, 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 la neta, o sea, nosotros jugamos para ganar, güey, pero. No, 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 no. ¿Cuánto quedaron? Uno a uno. Ay, se dejó meter el gol el pinche grande. No, no, no. Y me acuerdo cómo fue ese gol, creo que fue penal, güey, algo así. Este pendejo, este pendejo. Y ya sabes, no falta el pinche pusilánime que va a decir, hay unas cosas que nunca se van a decir. ¿Cómo qué, güey? Como tú, pendejo, que así le dices, así le estás diciendo. A ver, ¿qué cosas nunca se van a saber para que lo sepamos? A ver, de aquí no sale. Madre raja Madre raja de aquí Pero voy a pensar en el viaje A ver que pinche cosa puede Puede no salir Es que no mames pinche ¿Por qué te metiste en tantos pedos de futbolista? Todavía, pero también de futbolista Hablo las cosas al chile Como debe ser Muchas personas, justamente Muchos futbolistas esperan a que retirarse Pero a ti te valió verga Como va siempre Como debe de ser hijo Uno de los más grandes Que lo han platicado en otros noticieros Pero con un chingo de miedo Es que Lo del capitán de agua que yo te apodé Tú eres el capitán de agua Y la defensa de chocolate O algo así Hoy falla Navarrete y es complicado Que no falla el portero No, Navarrete no falla Tenemos un capitán de agua Y una defensa de plástico Es lo único Tu chile era el pinche portero Y no querías que lo chingaran, ¿no? Básicamente No, no era mi chilaquil Pero pues era una buena persona Nada más que ese fue un pedo De que ya nos habíamos agarrado A chingadasos en el entrenamiento ¿Qué? ¿Cómo te quedas tú? Aquivaldo y yo, güey No mames, pero Aquivaldo Te saca como tres cabezas Mames, pues Si las torres gemelas cayeron Hijo, no mames Te agarraste a madrazos antes con él Sí, güey Un jueves antes del clásico Ah, pues con razón Estabas bien pinche caliente Ya estaba así, claro Aparte te voy a decir una cosa En exclusiva, cabrón La primer pelea fue Rosinei Contra Bocellur, güey En ese entrenamiento No mames O sea, el que se... Puta, se llevaban bien chido, güey ¿Qué? 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 Con los entrenamientos Le metes con todo, güey Y obviamente con unos Te llevas más que con otros Y le das con todo Con unos Tienes menos cuidado Que con otros Exactamente Se las deja Sirenio Suárez Ajá Entonces Se empezaron a hacer de palabras Se agarraron a putazo O entonces Rosinei La verdad es mi amigo, güey Mi brother y todo Ajá Y ya empezó ahí Está bien pendejo Pa' perder No, no Le puso una madrisa A vos señor, güey Vos señor Un chigrandote así mamado Le puso una putiza Rosinei Pero y ya se han En ese momento por lo menos ¿Qué hacen? Porque no faltan los güeyes Que los separan en chinga Ajá O dicen No, güey Que se agarren Que se agarren Nadie se mete Nadie se mete No se ve todo Así debería ser, güey Déjalo que se levante Dale Con la silla Así debería ser, güey Pero Ahí los dejamos como un minutito Y luego ya los separamos Como hockey Sí, al huevo Hasta que callaron A la madre Chinga su madre Y Rosinei Le puso una madrisa Y luego A la siguiente jugada, güey ¿A la siguiente jugada? Sí, a la siguiente jugada O sea Este Reanudan el partido El Interescuadras Y Y aquí Baldo va Y le pone un patadón Al Shaggy Martínez, güey O sea, no porque tenga la cara De pendejo Pues le puede golpear No se manche Sí, que no chingue Entonces el Shaggy era un chavito El Shaggy tenía como 18 años, güey Era un chavito Que pues no puedes decir nada, güey La primera vez que iba a entrenar Con primer equipo Este, el hipatín me rompió la nariz, güey Y el Chepo de la Torre me dijo No digas nada Y vete al médico, güey No puedes decir nada, güey Porque si no te van a abrir, güey Te lo van a hacer De emoción, cabrón Entonces yo me acordé de ese momento, yo creo Y volteé y le grité a Kivaldo, güey Y le dije No, no te pases de De riata no podía decir Porque es el único negro con Con chiquito que conozco, güey Entonces Así o otros No, no, no Esto de tu mano para cambiar Contérame, contérame Para que no se hable mal así Déjalo, güey No te pongas celoso, tranquilo Y entonces le dijiste No te pases de verga Sí, le dije No te pases de riata Sí, güey Y ya Frijol Él sí es frijol Este Y ya, güey Me empezó a gritar y todo Y le dije A mí no me grites, cabrón Hijo de Antes era muy mal hablado Ajá Antes cuando no grabábamos Hace como 15 minutos Era bien mal hablado Sí, güey Pero tú ya O sea, tú ya eres el güey De la pinche América Ya eras también De los capitanes Sí, güey Sí, sí, sí Sí Entonces ¿Por qué? Dejan hacer un paréntesis ¿Por qué el capitán Era ese de agua Y no tú? Si tú detendrías Del americanismo Desde ahí Pues sí, sí Los entrenadores Luego se equivocan Tienen más huevos que tú No, no Dime si tenemos huevos Dime yo lo acepto Güey Los traigo todos castrados Imagínate nomás, güey De que todo lo que me arrastran, güey Pero No, los pinches entrenadores De repente, güey Pues les dan Sí les dan un peso A los extranjeros Que creo que no debe, güey Pero pues bueno Él les tocó Estrella, el goleador Y desde la cuna de la América Sí, güey Pues aquí le iban a hacer más caso A ti o ese güey Pues estaba ¿Sabes qué? En exclusiva, cabrón En exclusiva Llevar a otro exclusiva Hace cuenta que yo era El capitán, güey De todos los morros, güey De todos los americanistas A mí me decían Este, Michelle Bauer Me decía Ey, invítalos a comer Y todo Y contrólalos Y todo Y yo los tenía al puro Al puro chingadaso, güey Sí Y el otro, güey De los extranjeros Supuestamente los extranjeros Pero pues Y entonces La jugada ¿Qué hago? ¿Un bicicletón o qué? No, el Shaggy Le hace una jugada Y este güey Le pone un patadón Ya para lesionarlo, güey Ajá Entonces A mí me pasó de morro, güey Y me encabronaba Porque si eres malo Eres malo Y mejor Pues O hazte a un lado, güey O Hazlo lo mejor que puedas Entonces este güey Le puso un patadón Y le grito Y le digo No, no te pases de rosca Eche negrito Y que no sé qué Me empieza a gritar Y se echa a correr, güey Desde la defensa Se echa a correr Hasta donde yo estaba, güey Entonces yo creo, güey Un güey grandote Ve a un güey chiquito Y a decir Pensó que te ibas a abrir Exactamente A decir No, ahorita Puñetillas este Y entonces Cuando llega Se quita la camisa, güey Y cuando se la estaba quitando Pa, güey Ya sabes, hermano Vamos Más madre Vámonos rápido A lo que vamos Vamos Otro round Y muévete circulando Si no te vuelvo A bollar el coco Ey Ese es golpe de knockout No vamos a coger, cabrón Exacto, hermano Vamos Los besos aquí, no Y traje al hermano Que lo reviene con uno En la quejada Ajá Y como se sorprendió, güey Entonces en eso Se juntaron todos Y como pinche Aquí está, güey Me le fui encima Tata, patadones Y todo eso Ya hasta que nos separaron, güey O sea, los dejaron también Que se agarraban Unos cuantos segundos Sí, sí A mí se me hicieron Como unos 20, 30 segundos, güey 20, 30 minutos Pero así que Tata, tata, tata Se volaba Ajá Y este Y nos separaron, güey Y todavía yo de bravo, la verdad Yo le decía No, vámonos al vestidor O que te y esto Una foto ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Para qué, güey? ¿Quién eres o qué? Güey, te dejo A ver Dime con quién vengo A ver, cabrón A ver, cabrón A ver, cabrón Pa' que te ande Eso, hermano ¿Qué pasó, cabrón mío? Pame el pardo ¿Qué pasó? Alexis Vega Buena Buena, vejita ¿Cómo va todo? Y el negrito, Sandoval Buena, negrito Ponga, mis los exfotbolistas Ponga a chacalar, güey Y entonces ya Vámonos para el vestidor Y ese güey Sí, todo y la chingada No, español Y te voy a decir que La neta, güey No es que me sienta bien acá Pero yo me metí al vestidor Y yo le decía a mis compitas No, güey ¿Saben qué? Ustedes nada más hagan paro Ya saben que yo me rifo Ya, quien sea, ¿verdad? Pero yo me rifo Que nadie se meta Ajá Me metí al vestidor, güey Ya no estaba, güey Él entró por sus cosas Y se fue En exclusiva Y donde quiera que esté Y así, güey Entonces la neta Es que siempre fui bravo Entonces, ¿para qué me hago pendejo? Pues sí Ajá Así es el rollo, güey Y entonces Pero ya después del siguiente día Ya se te bajaron los humos Y ya no saliste de feo No, ya ni nos hablamos Güey, nos llevamos bien antes de eso Sí, cabrón Que se abrazaba Sí, cabrón En los goles Él me cargaba Se besaba Pues no tanto, pero Pero ya, güey Después de ahí Ya nos volvieron a ser amigos Nada, güey Nada Y el fin de semana Entro al vestidor, güey Esto es para todos los americanistas Que lo sepan Y que lo vean Qué pasa en un vestidor, güey En medio tiempo Yo venía de un desgarre, güey Entonces Estaba entre Que jugaba de titular y no Y le dije a Chucho Rame ¿Sabes qué? No, todavía no Ah, no A Capitena Ya estaba el Capitena Ajá Este, le dije Antes del partido Antes de que empezara el partido Sí Le dije ¿Sabes qué? No voy a aguantar todo el partido Porque me voy a romper Entonces mejor este De cambio De cambio Si lo necesitas Si vamos perdiendo, güey Pinche El gol El primer gol, güey Le gana el remate Marco Fabián Que está de mi tamaño, güey Le gana el remate Al Glaxo Que está de tu tamaño, cabrón Ajá O sea, entre Crecen como el pasto, güey O sea, lo pendejo Qué pedo, güey Pero Pero No, pero yo sí Yo sí estoy proporcionado No Ahorita le digo al gordo Que te atienda Ajá Le gana el pinche Sí, güey, sí No seas mamón, güey Nos ensarta, güey Ajá Y luego en la segunda jugada Hace mal una cobertura Nos meten el segundo gol, güey 2-0, güey Y voy caminando al medio tiempo Voy al baño, güey Y escucho la voz, güey Que está cagando a Quibaldo A Navarrete, güey Navarrete más bueno que un bar, güey ¿Por qué estaba jugando? Debía de ser, pues, este Padrecito, güey Pero Navarrete no era titular No, no era titular ¿Por qué estaba jugando? Memo se acaba de ir a Francia Ah Entonces el lugar estaba entre él y Hugo González Entonces, pues, por experiencia Sí, no, cabrón Ya, ya, ¿qué hacías, güey? No, y los dos también No podíamos jugar con 10, güey No, mame Los dos son así todos calladillos, ¿no? Sí, güey Ajá Ahorita Huguito ya cambió Ya es más pinche potente, güey Ah, ya les salieron, güey, pues, ¿no? Es capitana, güey Entonces yo salgo del baño Y me asomo hacia donde estamos todos en el vestidor Y le empiezo a decir No, Navarrete, no puedes jugar Y pinche miedoso Y que no sé qué, y Navarrete, güey Con una cara de más bueno que el pan, güey Y la verdad me encabroné, güey Dándole la madre también al equipo, güey Porque en lugar de motivarlo Exactamente, güey Por eso dije un pinche capitán de agua, güey Ajá Porque, aparte, güey Me cagaba Ahí te va ya la pinche exclusiva Así completa, güey Es la exclusiva Quinta exclusiva Güey A veces uno son vendehumos, güey Que la mera hora, güey Te lo juro que dices No mames, güey Para eso me gustabas Ajá Entonces el vato lo empieza Lo empieza a cagotear a Navarrete Y le digo a Navarrete, güey Cabrón, güey No fue tu culpa, güey También reclámale, cabrón Aquí las responsabilidades son de uno Nos empezamos a hacer de palabras Pitan de que ya era el segundo tiempo Salimos al segundo tiempo Perdemos Hacemos una mamada Y al final Ajá Inútil Porque tampoco descubrieran Me tiro diez goles, cabrón No, no, no Entré quince minutos De los cuales catorce Estuve de la chingada Está bueno Pero uno se hizo lo menos Uno chingón Uno chingón Que fue el de la entrevista del vestidor Ahí se brindaste Acaba, acá No, brillé en la entrevista Acaba el partido Entra el vestidor Y otra vez el güey regañando a Navarrete Y luego regañando a Daniel Márquez, güey El delantero Todavía no pasaba la entrevista del túnel No, todavía no, güey Y entonces entra Jaime Ordiales Entra Michelle Bauer Que eran los directivos Los de la América Güey, yo como directivo entro, güey A ver, primero A saber qué peo Cómo está mi equipo Yo no los juzgo, güey Su chamba y todo Pero yo, yo, yo Entraron emputados Ajá Como a ver qué onda, güey Y es lo que me encabronó, güey Justo cuando entra Entonces sí entra el equivaldo El enmascarado El chingón No, hijos de puta A mí me molesta perderla Parceros Lusiéndose con su papá Sí, no seas mamón, güey No, no sabes Primero estaba quebrando al vestidor Al compañero, güey Al compañero Y cuando ve que llegan los jefes Dicen ¡Venga, chavos! Sí, no mames No, a mí sí me duele Y esto Esta es una institución grande Un gato madre, güey No mames Pinche capitán de agua Porque ya era En los premios, güey No arreglaba nada No, no, no No veía nada por el compañero, güey Ajá Entonces eso, la verdad Ya me tenía caliente Y yo me levanté ahí Y le dije a todos los directivos Y a él Y le dije ¿Sabes qué? Para mí Valen riata, güey Le digo Eso no lo debes de decir aquí Por vender humo Aquí Demuéstralo en la cancha Primero, güey Y después exígenos a nosotros Pero pon el ejemplo, puñeta Agarré y me salí Y como ya llevaba yo Un año, güey Un año Arreglando mi contrato Mi renovación con el América Ajá Entonces yo hablé con mi papá Mi papá era mi representante Y le dije ¿Sabes qué, papá? Eh... O nos vamos peleados Porque no va a haber de otra manera Ajá Porque estos vatos no quieren aflojar, güey Para... Para... En ese entonces Bueno, igual todo el tiempo, güey Pero eres puñeta Si no eres extranjero Si no vienes de otro equipo Y eso Entonces a mí me encabronaba Y dije Me tengo que pelear para ir Y entonces fue la entrevista La... La... La famosa entrevista De... ¿Qué pasó con los directivos? En ese momento Se quedan callados, güey Se hacen de palabras Tu y Mosqueda Ajá Se quedan callados Se quedan callados, güey No apoyaron a nada Estaba Sague Estaba el Capitán Furia Estaba... Este... Michel Bauer Y... Y Jaime Ordiales, güey Ajá Nadie dijo nada Agarré y me salí Y... Normalmente de ahí del partido Ya te ibas a tu... A... El autobús te llevaba al club Y luego a tu casa No, yo ya Ni fui al autobús, güey Fuiste atrás para pedir tu taxi Sí, güey Me hice la parada Y... Pero en el camino Te hablan Y tú bien pinche caliente Y dije Ah, que nada Que hay unas entrevistas Para... Háganle de pedo punto com Exactamente Digo, pues si se trata De hacerla de pedo Pues ahí les va esta bombita Ajá Y ya les digo Pinche capitán de... De agua Y defensa de plástico Y tiras el micrófono Y te vas Y me voy, güey Ángel, ¿podemos dar al equipo eliminado de la liga? No lo sé Vamos a luchar hasta el final No Hoy falla Navarrete Y es complicado Que no falle el portero No, Navarrete no falla Tenemos un capitán de agua Y una defensa de plástico Pasan por mí mis jefes Y les digo ¿Saben qué? Tiré una bombita Tiré una bombita Vámonos de vacaciones Por esto ya valió madre Obviamente se acababa el torneo Ya no tenías que ir a tus compañeros No, güey, faltaban jornadas Faltaban, no sé, como cuatro jornadas Pero yo ya sabía eso Al otro día ahí te vas, güey El otro día lunes Ajá Llego Al vestidor Me cambio a toda madre Estaba desayunando Y me habla Michelle Bauer a la oficina Y me dice Obviamente, mira, mira Todos los noticieros el fin de semana Replicando tu declaración ¿Y tú qué deseaste? ¿Te cagabas de risa? Sí, güey No, no, güey No, no, no me arrepentí Porque la neta Güey A ver, a mí me podrán decir lo que sea Pero siempre Busqué ganar, güey Me encabronaba perder, güey Y me rifé el físico En donde estuviera Contra quien estuviera, güey La primera vez que A José Ramón Fernández Le cayó bien un americanista Exactamente, güey Porque estamos del mismo tamaño Viste, José Ramón Ya, yo estaba ahí Cagando de risa, güey En la casa y todo Y al otro día Llego y todo Y me dice No, pues de que te habla El presidente de la oficina Entro, güey Ajá El Capitán Furia Sague Y Michelle Bauer Y una hoja en el escritorio, güey Este, no No, pues es que Sabes que no podemos Aceptar lo que dijiste Estás faltando A la moral del club Y pues esta es tu Esta es tu multa Mala ¿Cuánto? Si no mal me acuerdo, güey Eran 649 mil pesos, güey ¿Por qué no lo cerraron en 50 mamones? Porque se supone que depende De lo que La ganas y la chingada Y todo A ver, un porcentaje Ey Entonces, ¿sabes qué? La agarré, la leía Toda madre y todo Volví 1% de lo que ganas Haga cuentas Y me dice eso Michelle Bauer Y le digo ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa Con mi familia Y la comida de mi familia No va a jugar Porque yo no juego Con la institución Y con lo que vale La institución Así es que Y la doblé, güey Y la rompí, güey ¡No sabes! Entonces, güey Palabras fuertes Imagínate Para la directiva Y todo el pedo ¿Y por qué te dices De plentitos a todo esto? Güey, soy justiciero, güey Soy como Robin Hood A ver ¿La rompes? La rompo La dejo ahí Y le digo A ver O me dice una cosa O me voy a cambiar Para entrenar O ya no me presento Me dice No te puedes presentar Hasta que firme la multa Y la acepte Le dije Ah, pues muchas gracias Entonces me voy del club Al cabo no podemos llegar A un acuerdo Tampoco en la extensión De mi contrato Y se quedó callado Le dije Que Dios lo bendiga Volte y veía Sagen, güey Ahí se Ahí Se le hizo chiquita Y este Sagen no entendía Porque no habla español Porque no habla español Y la chingada Entonces También le di las gracias Y le dije ¿Sabes qué? Gracias Sagen No hay pedo Gracias Capifuria Agarré Me salí, güey Y le dije al utilero Sube todas mis cosas A la camioneta Para afuera, güey Hasta el día de hoy No he regresado ¡No manches! ¡Vámonos a cuapa! ¡Vámonos a cuapa, chinga! ¡Tú me haces! Bueno, entonces ya no regresaste Ya no regresé, cabrón Luego me fui de vacaciones ¿Y qué dijeron en aquel momento? ¿Que te separaron del club? Sí, dijeron que había Me habían separado Y la chingada Yo a los dos días Me fui a Ibiza Estaba en Ibiza Pobrecito La depresión, güey Sí, cabrón Estaba ya en la playa Así como medio Ya sabes Medio desmotivadón Y tenía unas llamadas De Michelle Bauer Y todo Y le dije ¿Sabes qué no? Comprado dulces en la playa Quién sabe Y ya, güey Ya no regresé Y luego la verdad Cuando llega el Piojo Herrera Y Ricardo Peláez Me llevo muy bien Con Ricardo Peláez Corrieron a todos Corrieron a todos A los directivos Sí, güey Los corrieron a todos Y llegaron a los directivos Y tú todavía pertenecías a la Mene Sí, güey Pero ya acababa mi contrato Ajá Entonces Me habla Ricardo Peláez Porque acaba de llegar Miguel Herrera Para ver qué pedo Si quería seguir y todo el rollo Ajá Y ya, güey La verdad Como que ya estaba Ya muy ríspido el pedo Y eso Y yo no comprendí en ese momento Que eran nuevas gentes Si iba a haber otro Algo chingón Que iban a correr a Mosqueda y todo Exactamente, güey Y ya, güey Y ya yo les dije No, ¿saben qué? Mejor ya me quiero ir y todo Yo lo arreglo con la gente de arriba Y arreglé mi salida con Con John DeLuisa Se portó a toda madre conmigo Él Él me conoce desde niño Desde que llegué a la América Y Y sabe qué pedo que siento por el América Ajá Y ya ¿Te fuiste a A Monterrey? A Monterrey A Monterrey A ser A ser bicampeón, güey Así ¿Cómo ves? Te encabrona que te dejeran En su momento Te encabronó ¿Quién te lo puso? Martín Oli Te puso el peletitos Sí, güey Te encabronó en ese momento Te sigue encabronando O ya no O si nunca hubo pedo No ¿Sabes qué? Me encabronó Porque me lo puso de mala leche ¿Cómo para chingar? Sí, güey Jodiendo Exacto Para eso son los apuntos, ¿no? ¿O qué? No, güey Pues es muy linda Tú estás acostumbrado De resumar Tapia De Mufasa El Rey León No, güey No, güey Ese güey pone nada más para chingar Es mi especialidad No, no, el chiste es muy lineal Pero acá, o sea, perrón Perrón chingón Te pedaste lo que fue de antes, ¿no? Te pedaste con alguien Y te puso el peletitos, ¿no? Le hice un parillo ahí Al Tony López Ahí en un partido Ajá Pero pues ya, ya, ya tenía Este razón Martín Oli Del toro que traía encima Sí, no estabas ejecutado Por mentiroso Sino por chingativo Exactamente Entonces, pues ya Lo puso por chingar Y eso Y pues, güey Hasta el día de hoy, güey Me dicen pleititos Pero ya O sea, no me molesta Si no Me molestó en ese momento Porque me lo puso por chingar ¿Y qué te dijo Herrera? No, no te empelees Ajá Vamos al mismo psicólogo, güey Oye, ¿nunca fue así De que lo hayas buscado? ¿Nunca te lo has topado, Martín Oli? Sí, güey Y un día en el aeropuerto En Estados Unidos Le dije Iba con mi hija Le dije Cabrón A mi sobrina Le están haciendo pedo Por lo que me dices, güey Te voy a pedir de favor Que no lo vuelvas a decir, güey Si no va a haber pedo ¿Tú eres futbolista? Sí, güey Sí, estaba con la selección Hasta Luis García Estaba ahí de testigo Está de ahí De testigo Otra vez, no más Luis García Están todos los moles Están todos los moles No, es la mala suerte, güey La constate siempre En un pedo de pescacilla Exactamente Entonces el güey Ah, cabrón Así maneja, ¿no? Entonces el güey Ajá Y mi hijo No, no, no te preocupes Es parte de Pero está bien Y eso Le valió Le valió madre, güey Lo siguió diciendo Y hasta la fecha No me lo he encontrado Pues le voy a poner un cachetado En exclusiva Luis García Por eso te empezó a decir Que era su pollo Que te dieron un beso en la boca No, pues es que Luis García sabe Lo que es bueno, güey Entre pinches cracks, güey Pero bueno En ese momento Si te emputaste Y ahora Y ahora por qué Ya no estás emputado tanto No, pues ya me vale Madre, pues ya qué, güey Ya, ya, ya Si te emputas más Más te lo dicen, ¿no? Sí, güey Y aparte como que También, güey Como que sentó un precedente Ya nadie te lo dice Más que Uy, ese pendejo Nadie como que Te lo quiero decir de frente Ves, cabrón, güey Para que veas qué pedo, güey Exactamente ¿De qué lado más que a la iguana? Y entonces ya les da miedo Porque en una de esas Me vaya a partir mi madre Sí, me da un putazón Y ya Y ahora que sepan Que ya le pegaste a Mosqueda No, no No, güey Si va a estar, cabrón No, nada más Tampoco Fíjate que Que creían así Que me agarraba madrazo Con un chingo Y no, nada más Me agarré como tres veces Así en el vestidor Estamos hablando De la época Donde todavía se armaban Los tracatracas Y no había bar Exacto Y entonces le podías meter Un putazo a alguien Al pedo Y allí Y a ti también Y te tocó, güey Sí, güey Y aparte donde También a tu compañero Le exigías Y no hacía pedo Y se ponía las pilas Y todo Y ahorita ya, güey Cualquiera sale Sí, güey A decir que este Que es abusado En las redes sociales Y nada más Hacen burling Sí, güey No, mami ¿Qué te hicieron así? De estas que Si el bar hubiera existido ¿Qué te hicieron Y qué hiciste así De colmilludo? ¿Qué te hicieron Que te emputó así, cabrón Que te hayan picado el culo Agarrado los jeos Picado con el río Todas esas madres Sí existen O ni neres O sea ¿Te tocó vivir alguna? Oh, sí, güey Con un defensa Bien malo, güey Que tenía Necaxa, güey Cabrera, güey Cabrera Sí, güey Era un hijo de puta, güey Este Te hacía de todo, güey Y sí te picaba El güey traía como una Como un Este Clavo, güey Ajá Pero así limado, güey Y te hacía, güey Y te raspaba todo Sí, güey Bien enfadoso Sí, bien enfadoso Y te amenazaba Y eso Entonces, güey Te raspaba Y todo Te amenazaba Porque aparte era de un Bueno, es de un barrio Así pesadón De allá de Aragón Y todo Y lo conozco Y todo Y me decían No, que sí, güey Que te voy a mandar secuestrar Y la chingada, güey No, de esas, güey Ya después nos encontramos En el mismo barrio, güey Ajá Y ya con sus hermanos Y él ya Ya se calmó Pero era bien enfadoso, güey Y yo también Fui muy enfadoso, güey Yo fui muy enfadoso Muy rompehuevos ¿Cuál fue la que dijiste Si me la mame, güey, aquí? Al Picolín, al Picolín Ajá ¿Qué le dijiste? Al Picolín al Central Ajá Él le decía A ver, Picolín Eres malísimo, güey Así es que ponte al lado de mí Para que salgas en la tele Y seas famoso Porque no te conoce nadie, güey Hazme esas de Cuauhtémoc No te hagas piensas Pero, pero Es que se las aprendí al Jorobas Imagínate Entonces Acércate, acércate Para que sacas la foto Exactamente Y si le, güey Les tienes que picar la cola Les tienes que Hacer de todo, güey ¿Y qué te decía el Picolín? Para sacarla de eso Sí, güey Y él gritaba Y decía No, ya sabes Y al final de cuentas Ya, al final del partido Pinche Picolín, güey Gritón y todo Y eso Y te iba y te daba la mano Y eso Entonces pues ya No pasaba nada, güey Pero era yo En las festejas En su pinche jeta Sí Hablando de enfadoso Los Pumas son mis hijos Así como los Tigrillos también ¿Cuántos le metiste a los Pumas? ¿Qué pasó? Me perdí la cuenta, güey No me ponía condón Oye Ese estuvo muy cagado Cuando les festejaste Pues sí La misma escuela Del pinche Germán Villa Pinche Germán En su vida Metía goles, güey Y mete goles Y les festeja Haciendo el Goya Y él teniendo El número 18 Y yo también el 18 Le aprendí Se lo aprendí al villano Fui y les canté Aparte me coroné Campeón goleador, güey Y por eso les arde Hasta el día de hoy, güey Lo tienen floreado Como mono Pero antes había un respeto Bueno, más bien Ahora ya Como que todo el mundo Nadie les diga nada Todo es deportivo Ahora no lo vibran, güey Ahora no lo sienten Ahora no hay pasión, güey Pinches opacos, güey No, güey Por eso la gente Así como que ya no siente Así tanta pasión Por el fútbol, güey Es que a ver, güey Tiene que ver Con un chingo De circunstancias Porque sí Estaba bien chingón Hacer esas apuestas Estás chingando El loco Valdez y Corona Haciendo apuestas De los clásicos, ¿no? Y nadie Lo tomaba personal Y nadie Era tan pendejo Como para agarrarse A putazos Fuera del estadio, güey Exactamente Y entonces En ese momento Pues podías hacer Ese tipo de madre Lo hacías ahora No mames Estás provocando A la afición Y esos güeyes Iban a justificar Como que iban a quemar La ciudad, güey Sí, que no me chinguen Tiene que haber pasión Tiene que haber ese Ese te digo Me dices Y nos damos en la madre Durante el partido Exacto En la cancha Y todo Ya después Están amigos Como siempre Y chingón Fue divertido Lo que pasó En Querétaro Atlas Ya no mames Es una chingadera, güey Está cabrón, ¿no? Es una chingadera Lo que hacen los tigres, güey Porque la neta Te voy a decir Que jugué en el más grande También de Monterrey Que son los rayados Los rayados, hijo Piches tigres También ardidos Y ardillas, güey Se agarran a putazos No se trata de eso No, güey ¿Quién es Gerardo? ¿Nunca jugaste contra él En Clásicos? Sí, sí Le gané Y en Cruz Azul también Es buen amigo el vato Bueno, entonces Hiciste el gol ya, güey ¿Y qué dijeron en ese momento? ¿Nadie se enputó? ¿O sí? No, sí se encabronaron Sí, se encabronaron ¿Quiénes? La afición, la rebel La afición y todo Y luego, no Y luego Me llevo bien con Verón Pero también fue Verón Y me dijo Y la chingada Y varios de Pumas Ah, les decía Ay, los veo en la liguilla, hijo Si es que pasan Y ya, eh Güey, coronarte En la cancha De la acérrimos rival, güey Ajá O sea, todo madre Y eso no tiene precio, güey Claro, güey O sea, el campeonato La final ¿Otra quién fue? ¿El qué? La final No, ese fue el último partido De la temporada Contra Pumas, güey Ah, coronarte Campeón de goleo Campeón de goleo, güey Exactamente Entonces, pues imagina A toda madre 13 pepinos 13 pepinos El de la suerte Entre más Exacto Y me sigue creciendo Entonces, a toda madre ¿Qué pasó, mamacita? Ah, sí Ah, sí ¿Cuántos años tienes, mamacita? 22 Ah, sí No mames ya Como te gustan, hijo Mira la banda Mira nomás ¿Qué pasó, pinches delincuentes de mierda? Mira los lojitos mesas de joven Y entonces, te coronaste campeón de goleo ¿Por qué ya no ha habido otro pinche campeón Al rato de tu ídolo, Alan Pulido? No mames, güey A ver Bobby Pulido Todavía me acuerdo en esas épocas Dime si tú eres justamente De la última vez que yo me acordaba De la pinche regla Hasta que de repente vi que Era un puto desmadre Cuando había Cinco extranjeros en la plantilla Y solo podían jugar Al mismo tiempo en la cancha Tres ¿Cierto? Esa época era la tuya ¿Cierto? Bueno, me tocó la de tres Y la de cinco Y de repente ya ahora son ocho, cabrón No mames No me chinguen También no Denle chance a los mexicanitos, hombre Hay talento Pero hay que apoyarlos Yo no sé quién está más de la chingada Que hayan aceptado esa regla O Pues que el fútbol mexicano No aproveche Y empiece a exportar jugadores Para todas partes Para que obviamente jueguen En otras ligas No, güey Pues es que no los apoyan, güey Y no le ponen Este, como Como atención a los delanteros, güey Güey, hay un chingo de Ya no hay delanteros Por eso tenemos un pedo ahorita Para acatar, cabrón Pero puede ser Hay muchos que pueden ser buenos, güey Nada más que no les ponen atención Y como que no les aconsejan bien, güey Qué es lo que deben de hacer Dónde se tienen que mover Lo que sí tienen que hacer Y lo que no, güey Hay responsabilidades que el delantero No debe de tener ¿Como cuáles? ¿Como defender? Como ir Exacto, güey O sea, una cosa es que te pases Te pares bien en la cancha Para hacer un buen parado Y defender hasta cierta zona Y otra cosa es que como delantero Andes correteando a los demás, güey No, güey Igual y adorzazo, güey Pinche chicharito Qué pedo A ver, esa polémica Tú que eras delantero Este... Ah, chingados el periodista No hay delantero Sí, güey Sí, güey Sí, güey Es el pinche delantero Es el pinche delantero Es el pinche delantero Qué pedo, güey O sea, no hay delantero O sea, del fútbol mexicano, güey Güey, sí lo hay, güey Ahí está Raulito Ahí está... No, güey, nada más Nada más les tienen que decir bien Lo que tienen que hacer, güey Y eso Y chicharito Pues también tiene que estar ahí Apoyándolos Porque les tiene que poner el ejemplo, güey Ajá Pero, güey, sí hay goles, güey Sí hay delanteros Solamente falta ponerle atención a eso, güey ¿Cuáles son tus cinco delanteros para Qatar? Obviamente está Raul en primer lugar O sea, titular, va Titular Tres titulares Ajá Exacto Un punta rápido Es este... El Chucky Lozano, güey El Tecate Ajá Henry Martin ¡Mandaste a la chicada a tu hijo! No mames ¿Quién es el Tito? No te voy a decir hasta que digas ¿Y Henry? ¿Y Henry, cabrón? Dijiste cuatro No, 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 a ver Este... Raul Raul Chucky Chucky Pecatito Pecatito Henry Henry Y Vega ¡Ah! ¡Es muy acusiva! Que el güey te dice que Vega Que ni juegue Que es suplente Vegita, güey Vegita, ahí puede estar ahí de goleador ¡Ay, te va, güey! También otra polémica ¿Estás listo? Pasa de la vaselina, güey ¡Ay, ay, ay! ¡Eston, estón, cálmate, son! ¿Estás? Hay un rumor ahí que nadie se atreve a decir que nada más así de pincha No me pongo los Héctor La voy marcando a mí A ver Atrás, atrás de cámaras todo el mundo dicen con voz off en el anonimato ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo con la fusca en el vestidor de la América? ¿Sacaste una pistola sí o no? ¿Y por qué te hicieron ese pincha? Pues todos los días me veían encuerado animó que no, güey Lo confundieron Se las daba a desear Te digo ¡No, tome una pistola de bolsillo, chata! No, no, güey te voy a decir una cosa, güey El tamaño engaña La estatura engaña Yo sé lo que te digo Bueno ¿Vas a contestar con la verdad o te vas a hacer bien pendejo? No, siempre he contestado con la verdad, güey A ver Que venga un cabrón y se me pare en frente y que me diga eso, güey No, porque saben que transfusca, güey A ver, güey Pero te presto la mía ¡Ay, güey, güey! No, cabrón A ver ¿Por qué sacaron ese pincho chisme? Porque te voy a decir una cosa Sague ya la tenía trazada Ya Ya la tenía removida Y entonces O sea, se había dicho mucho tiempo que alguien había sacado una pistola en el vestidor de la América y había amenazado gente Ajá Nunca habían dicho nombres No, Sague sí dijo Efectivamente Sague dijo Y Sague lo dijo Jamás di un motivo Como futbolista Como futbolista No, jamás había una pistola por ejemplo un vestidor amenazando a los compañeros para que se me bajaban mi vieja, ¿no? Sacaba la pistola esas cosas ¡Ah, caray! ¿Pero a poco eso pasa? Pues pasó No te hagas ¿No sabía? Pasó Pasó en el vestidor ¿En qué vestidor? ¿El de la América? De la América El día que yo estaba como te dije en Ibiza Ajá Entonces ya estoy tranquilo y todo Luego regreso de vacaciones estoy en periférico Sague era directivo de la América y cuando lo dice es cuando lo corrieron No, lo dice siendo directivo todavía Ah, cabrón Y luego yo regreso y ahí te va esta para que cuando ¿Ya subiste a Sague o no? Ya lo subí pero ahorita ahorita le hablo Vamos a hablarle Márcale, güey Márcale a Sague y le voy a recordar la llamada que me hizo ofreciéndome disculpas porque le dijo que lo obligaron a decir sus mamás y todo Y tengo esa llamada porque iba con mi hermano y la grabó, güey Tú le preguntas a Sague y vas a ver porque él me habló y me dijo que lo habían obligado que le habían dicho que me hiciera la vida de cuadritos y la chingada y que él no estaba para ser directivo y que mejor me ofrecía disculpas y se retiraba de eso Mamá, me se retiraba si lo acababan de correr, güey Entonces, imagínate las pendejadas que llega a hacer uno por una chamba o por... Por presión Exactamente Entonces Es que es una acusación inédita, güey No, nunca se había escuchado Y cabrona, güey O sea, se había escuchado en equipos obviamente del barrio y así Y en Colombia Y te acusaron a ti y entonces tú te emputaste obviamente, supongo ¿Sabes qué, güey? Ya en ese momento ya ni me emputé ya ni me encabroné porque ya qué, güey Ya lo tenía que decir Yo ya me iba del club, güey Ya estaba arreglado con Monterrey Ya, güey Pero... Pero... El día de hoy sí me gustaría Así que dijera ¿Sabes qué, al Chile? A mí no me consta a mí esto, lo otro Lo dije por pendejada Y listo Porque hasta la fecha me lo he encontrado en los partidos de las leyendas, güey Nos saludamos y todo No es mi amigo, güey No quiero que sea mi amigo porque me parece un tipo así que no, no, no no somos de la misma raza Exacto Y se acabó, güey Y listo, güey Entonces, este... Pues así, güey O sea, tú no te quedaste resentido por lo menos No, güey Pues ya pa' qué, güey Ya me había ido y yo estaba toda madre en Monterrey Y entonces ahí en Monterrey a mí ya te respetaban, güey Ah, se te usaron a tu favor, güey Sí, ahí a toda madre Sí, güey, me llegué y ahí me respetaban y carnita asada te canta el like Y listo, papá Excepto que en Monterrey te abrieron del Mundial de Clubes ¡Ándale! Sí, güey Muy mi campeón pero te mandaron a la verga Sí, güey Mi sueta de bucetilla ¿Por qué, güey? Si eras el pinche, güey ya con experiencia el que mete los goles mi campeón el chingado Al Mundial, cabrón Exacto Tú le dices el paso al Mundial de Clubes Sí Y te abren ¿Por qué, güey? Es que te voy a decir y una cosa importante, cabrón Rayados es un pinche equipaz una institución cabrona, güey Pero en ese momento yo estaba en mis pedos de una depresión Es que eso sí va de la mano, cabrón O sea, literal otro pueblo misma historia No mames Todo el pinche depresión y los rayados ¿Me fallas o qué? Me debía una No O sea, del cambio de ciudad Había dejado yo a mi equipo de mis amores No mames O sea, te pegó el americanismo Sí, güey La neta sí, güey La verdad Es que uno siempre escucha que extrañas a a tu ciudad o a tu país cuando te vas lejos o que una vieja te puso el cuerno o lo que sea Pero extrañando a tu equipo de tus amores Yo extrañando a mi equipo de mis amores y todo el rollo y así Ajá Y entonces valió madre y luego rayados me debía una lanita ahí del traspaso y de cosas esas Entonces, güey ya yo lo que quería era estar cerca de mi ciudad de mis amigos todo eso pues para alivianar el pedo entonces pues Pachuca me había dicho que si me traía, güey y era la oportunidad y ya le dije a rayados Sí, güey y ya entonces pues ahí ya valió madre y listo y por eso no me llevaron por eso no te consideraba por eso no te consideraba porque ya te ibas a ir Sí, güey me mandaron a Pachuca de préstamo y ya de Pachuca pues me quedaba toda madre venir a ver a mi familia a mis amigos todo y ya, güey Tú eres un bien pinche familiar, ¿no, güey? Sí, cabrón eso sí siempre ando como con este bien chigordo Sí, el otro día que fuiste a uno de los carnales más exitosos del tutú en la lata Exacto También te llevaste a tu carnal Sí, güey Lo sacaste al viejillo del asilo De Egipto, güey Lo saqué de Egipto, güey Te quitaste su sarcófago y ya le pegas, cabrón Sí, viejillo pues no, siempre ando con mis primos mis hermanos, güey todo así mi familia es lo primero entonces pues los extrañaba entonces tenía que estar acá para renovarme y luego ya ponerme en las pilas y a toda madre Eso te ayudó también para no meternos es que, güey se convirtió en una de doble frío hay unos güeyes que son unos un pinche desmadre que se van de su casa desde muy chavitos y se vuelven un descagadero y tú al revés como no pasaste por eso y siempre estuviste con ellos pues te pegó la depresión el desmadre al revés, ¿no? Ah, güey, güey nunca he tenido vicios feos ni malos ni nada por lo familiar pero sí obviamente él siempre el querer estar con la familia y convivir y todo el rollo hasta el día de hoy, güey o sea, acá tiene su pedo pero considera y coincide un poco con la selección mexicana ¿consideras que también eso te afectó un poco para afianzarte en la selección? No, güey ahí fue un pedo de contratos que había atrás, güey con el Chepo de la Torre, güey el Chepo es bien buena onda se ve bien buena gente No, mames, güey andas pedo yo creo que es es un dolor de huevos, ¿no? Ay, qué merota, güey lo digo así abiertamente porque seguramente dolor de huevos pero con una patada con botas picudas He conocido gente mamona en el fútbol y al Chepo de la Torre Por dos, por dos, güey Está cabrón, ¿no? Mames, sí, cabrón Pero, ¿sus pedos por qué te afectaban a ti? No, no sus pedos porque el güey el güey sabía que tenía que meterme el güey sabía que era el mejor en los entrenamientos en todo el pedo y traía cosas atrás, güey que me cagaron y un día en Brasil en las confederaciones en Brasil le fui a reclamar, güey y ahí obviamente me puso mi tumba Sí, le dije, cabrón soy el mejor en los entrenamientos soy el mejor en los resultados soy el mejor en todo esto y qué, güey porque tienes que meter a fulanito a fulanito a fulanito ¡Hombres! Sí, güey ¿Quiénes que metía? ¿Al Kiki? ¡Ah, ya lo tiene uno! No, güey un frijolito por ahí pero ¡A tu manes! Pero, pues, este y ahí le dije así como va al Chile le dije, güey te tenía en un pedestal siendo con carácter con tu carrera y todo eso oye, aquí te me caíste y valiste madre ¿Y se la cantaste? Sí, güey de derecha así directo a él y yo y todo y ya, güey como a los días regresamos de de Brasil y también los pillaron y se quedó tena y chava reyes y todo y tuvieron que rescatar el pedo porque casi no íbamos al mundial por su culpa exactamente por sus malos resultados exactamente si no fue su culpa era el que dirigía el pedo exactamente pues obviamente hay un chingo de cosas de esas del fútbol que no se sabe ni eso y a veces el aficionado yo respeto mucho al aficionado porque primero soy aficionado me apasiona quiero que gane el mejor el que juega mejor el que divierta y todo porque yo lo sentí pero también no me gusta que jueguen con mi con tu tiempo porque es un pinche desgaste un poco creo que el caso más cercano es Luisito Montes que se alcanzó de ir a la selección una y otra es un pinche crack y no lo metieron y entonces optó a sus 15 años retirarse de la selección el retiro más temprano que ha tenido la selección nada más porque tenía tobillos de princesa no mames exactamente cabrón no mames bichos jugadorazos tienes que ponerlos tienes que respetar su jerarquía y apoyarlos porque si si en la selección juegan los mejores la selección va a trascender si no va a pasar lo mismo que toda la vida entonces no mames oye que música te gusta tú ponías la música ya cuando eras el chingón en Veracruz en San Luis siempre en América en San Luis en Veracruz siempre ponía la música papi ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál te ponía buen ambiente? vivir la vida de Marc Anthony Marc Anthony son profundas mi sonrisa con la fiesta hijo enseñando los dientes siempre voy a ser entrenador voy a ser el macho ya empezaste tu curso o qué ya güey ya así te repito ya en cuanto lo termine porque hay unos que quedan apestados del fútbol que dicen me caga las concentraciones viajar ya no quiero más saludos Moises Muñoz y entonces a ti le sigues teniendo cariño ese pedo sí a huevo que sí ¿y por qué te tardaste tanto en empezar a entrenar? no porque uno necesita unas vacaciones también te diste tus años sabáticos sí güey sí a toda madre porque también sí te asfixia un poco el fútbol y todo y terminas nefasteado un poquito de todo lo que te pasa entonces ya te das el respiro y a toda madre porque uno tiene que regresarle algo al fútbol tanto que nos dio entonces y hasta por esos delanteros que hacen falta es muy fácil meter goles cabrón es muy fácil crearte la jugada para terminarla tú entonces algún día voy a regresar voy a ser entrenador y le voy a enseñar esos esos delanteros pues lo que lo que yo aprendí güey y nada más ¿en el Zacap estás o dónde estás? no güey en el Endit Endit papá y en la escuela del Real Madrid también ¡Uy! ¡pa' que te ande! ¡pa' que te ande! ¿y dónde quieres dirigir? a la América güey de entrada en los equipos donde estuve América no mames a los 25 no mames no te alcanza la vida toda la liga pues te digo San Luis Monterrey Veracruz León Pachuca Celaya América ¿no ves güey? todo todo chingue su madre y se me acaba la tarjeta si sigo güey no mames vamos a dirigir todo ¿cuándo le calculas que debutas como director técnico de primera división? para hacerte la de pedo si no lo haces y si a ver mira voy a cumplir 38 al cuarentón en mis años 40 ahí voy a estar debutando un equipo de primera edición chingón a huevo ¿y qué? ¿la selección o no? no a huevo también después de la selección pues a huevo es lo máximo ni modo que no a huevo como debe de ser ¿y tú si vas a imaginar cosas chingonas o? pues ¿por qué no güey? bicho chicharito me lo voy a llevar para que les enseñe también a ver si quiere güey va a terminar también con sus depresiones no para el paso que va tú lo vas a dirigir cabrón ese güey vas a seguir neceando te vas a dirigir en Chivas güey en Chivas güey oye están diciendo que Chivas fue el lugar donde mejor te trataron ¿no? sí güey en cuestión institución y dueños y eso güey o sea el mejor trato güey Jorge Vergara me trató güey como en ningún otro equipo mira que la verdad fui consentido en varios güey en América en Pachuca en Veracruz fui muy consentido güey ajá pero no güey en Chivas Jorge Vergara güey mis respetos hasta donde esté el señor un beso hasta allá ¿cuál fue tu capricho más cabrón de futbolista así? estamos hablando ¿capricho más cabrón? güey ya era el capi ya era el 10 o sea lo que como mujer embarazada güey haciéndola de pedo así Ángel Reina su carrera imagínate no entrenar lunes ni martes ni miércoles y llegar nada más al jueves del Interescuadras que me pusiera mi avión privado pinche maradona ¿quién te crees? güey estaba mi padrino Fidel Curi güey ajá en México en Guadalajara ajá y ya nada más llegaba a entrenar el jueves güey Interescuadras y güey el sábado daba resultados güey y metías goles de todo güey claro claro ¿y te lo hacían de pedos se emputaban o todo el mundo decía ah no el pedo es el angelito no el pedo es que sabes que te voy a decir siempre hay un pinche Contreras en el equipo entonces había quien güey pero también creo que que a veces se comprende güey cuando dices a ver güey güey tú dale lo que quieras pero mientras me das resultados que sea lo mejor o que sea correcto pero pues daba resultados y aparte yo veía yo arreglaba los premios con mis compañeros y todo llegaba te voy a decir una cosa acá entrenó entrenó no más nadie diga nadie diga yo llegaba con la mochila güey al vestidor el día del partido antes de salir a calentar les daba su fajo de lana y les decía hey toma esto es lo de los partidos pasados toma 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 vamos a darnos en la madre porque si ganamos este también nos te toca para todos los a los compas a los a los compañeros sí pero tú por qué lo estabas de tu lana o de no era un premio era un premio güey que yo tú habías negociado con mi padrino fidel y por qué y por qué quebraron el veracruz o qué porque después otra gente lo manejó güey no mames es muy exclusiva se sabe por qué ángel reina les falcó al veracruz y valero pito gracias a mí abrimos dos casinos más cabrón pero pero güey es como la complicidad de güey sabes qué ya te rompiste la madre y nos fue bien órale güey ahí te va motívate chingón órale esto es para tu familia güey para lo que quieras órale dale vamos a jalar chingón güey no mames todos salíamos prendidos güey entonces en la historia de veracruz cabrón fue el este la temporada donde más duramos de líderes güey 10 10 jornadas güey y la de Cuauhtémoc güey era la época en la que todavía ascendían equipos sin chingo oh mames eso se la mamaron ¿no? con quitar el ascenso y el descenso pinches tranzas de mierda ¿no? pues güey pues es que aparte parte de la regla y de parte para que también formen buenos jugadores en la liga de expansión güey lo que decías de la motivación este pedo está siendo muy barato güey el fútbol llegar a primera está siendo muy barato y por eso duran muy poquito su carrera y los mandan a chingar a su madre güey quieras o no güey digan lo que digan güey 19 años en primera división güey y todo de carrera se dicen fácil güey pero están cabrones entonces ya lo están poniendo muy fácil güey y también pues eso sirve para que formen buenos jugadores en expansión pero por qué a ver volviendo al tema de Veracruz que te estoy chingando por qué ser un equipo estable ganador este pues que se vete así te dían patrocinadoras y los premios y que te la pasabas chingón como para un pinche jet privado y por qué quiebra de repente de una temporada a otra pues porque lo empezaron a manejar otras personas güey fidel fidel curi lo manejaba chingón güey y después lo cedió porque él también se expandió en otros negocios y todo güey le fue bien chingón entonces pues le dejó de poner atención al equipo güey este hicimos la la transferencia a chivas güey la hicimos en conjunto güey fidel curi y yo este y a su vez vergara y entonces ya yo me voy a a chivas también y ya valió madre güey ahí fueron campeones de copa chingón y luego valió madre entonces pues ya cuando quisimos este llegar a rescatar al tiburón pues ya estaba más más ahogado que nada ya valió madre la ironía se ahogó el tiburón se ahogó el tiburón ojalá un día regresen los asentos y ya va creo creo que ya va a regresar güey dicen pero no va que van a resistir la corrupción nada más para que nos hacemos pendejos si ni vamos somos de fuera pero no vamos a descender nunca gracias lo chico aunque reina fue un pinche honor para ti haberte subido con el escorpión dorado espérame gracias no es para que abras la boca gracias hermano ya sabes que se te admira se te respeta y chingón estar aquí y que la gente pues conozca tantito un poco más de uno que chingón güey siganlo en sus redes sociales cuáles son ángel rey no oficial en instagram papá eso siganlo y reclámenle en dos años si no es director técnico estás viendo este video en dos años dile hashtag que pasó pinche ángel rey manoca muchos huevos pendejo va a ser el mejor entrenador de méxico cabrones y si se van a acordar y si se van a acordar y bueno cuando este pinche escorpión ya está bien arrugadito bien viejito no mames yo soy inmortal cabrón yo si soy pinche eterno cuando tenga el cabello aquí está mi pinche cabello pendejo nos vamos a la chingada y nos despedimos con el grito de guerra pelucho en el estuche y nos vamos a la chingada